Bueno, pues muy sencillo, como ves, este vídeo viene con doble sorteo, un sorteo se hará por aquí, por YouTube, que bueno, tendréis que darle like al vídeo, estar suscritos al canal con la campanita activa y dejar un comentario. Y otro sorteo se hará mediante Twitter, ¿de acuerdo? Tendréis que darle RT, etiquetar a la cantidad de amigos que ponga, y seguirme en Twitter. Bueno, el tweet lo tenéis abajo en el ejercicio, lo que tenéis que hacer en el mismo tweet, y los de YouTube ya lo he dicho, así que vamos con el vídeo. Bueno, chavales, antes de nada decir que si tenéis un PC pochillo, no os la juguéis. Bueno, podéis probar a ver si poniendo la configuración os, bueno, veis a través de los mollys y demás y no perdéis apenas FPS. Pero recomiendo que la gente que vaya a utilizar esta configuración simplemente sea gente que tiene un PC decente, de gama media-alta, y no le importa, yo que sé, perder 20-30 FPS porque va más o menos sobradito. Y a su vez, pues yo que sé, en vez de morir tres veces a través de un puto mollys, pues que diga, oye, igual he muerto una y he visto que me ha matado, o sea, lo he visto directamente. Y bueno, y las otras dos veces pues que lo mate él, ¿no? Que también podemos, también tenemos derecho los empanados a ver a través del mollys. Y bueno, antes de nada también dar un apunte, decir que al final del vídeo voy a dejar así un poquito de musiquita para que veáis diferentes comparativas del mollys, ¿de acuerdo? Para que veáis si el cambio vale la pena o no. Bueno, ¿sabes? Pues como veis, voy a enseñar un par de cositas que debéis de saber para ver a través de los mollys, porque a quién no le han matado por culpa de un mollys, ¿no? A través del mollys, dices, pero ¿cómo coño me ha matado? Si yo no lo veo, porque el humo tal, porque el humo no sé qué. Bueno, vamos a ver cómo se ve el humo, por la confirmación que tengo ahora que es todo en bajo, ¿de acuerdo? Como veis, el humo sube muy para arriba, ¿de acuerdo? Se ve todo súper oscuro, obviamente, ahora porque estamos en nuque, pero en otros mapas se ve un humo negro asquerosísimo. Ya habéis visto justamente la zona, ¿de acuerdo? Que tapa con la configuración que tengo ahora mismo, ¿no? Que vais a ver que es detalles de efectos en baja y detalles de sombreados en baja también. De todas formas, la calidad de sombra global la tengo puesto en alto, ¿de acuerdo? Pero bueno, igual lo tenéis en bajo también vosotros. Tenerlo en alto, si veis que no surge efecto lo que os estoy diciendo. Bueno, ahora, chavales, vais a ver la diferencia, ¿de acuerdo? A tener ahora mismo esto en muy alta y esto en alta. A ver, si ponéis esto solo en alta tampoco pasa nada, la diferencia es ínfima. Decir que si tenéis esto en alto y esto lo tenéis en bajo, si os va mal, pues ya sabéis cuál es el problema, ¿vale? Simplemente ponedlo en alto. Vamos a tirar el moli antes de que vengan los bots y vais a ver la diferencia, ¿eh? Exagerada. Como hay apenas un humito aquí abajo, mientras que antes había llegado hasta arriba. De hecho, vais a ver ahora mismo los dos molis a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!